El tenista argentino Juan Martín del Potro se perderá el Masters 1000 de Toronto. Tras llegar la semana pasada a la final del Abierto de los Cabos en México, justificó su decisión en que tiene molestias en su muñeca izquierda. En su cuenta de Twitter, el argentino sugirió que sí jugará la próxima semana en el Abierto de Cincinnati, el último Masters 1000 antes del US Open. La carrera de Del Potro ha estado marcada por sus lesiones en las muñecas, en especial en la izquierda, que fue operada en tres ocasiones y hasta hizo que se planteara la retirada hace unos años. Como cuarto mejor del mundo, el argentino aspiraba a entrar en el podio del ranking de la ATP por primera vez en su carrera. Pero ahora deberá esperar a que el ganador del torneo de Toronto sea un tenista distinto al alemán Alexander Zverev o el búlgaro Grigor Dimitrov, tercero y quinto respectivamente.